Sí, realmente esto espero que ahora sirva para la gente que vea hasta dónde se puede... el boxeo como espectáculo, hasta dónde puede llegar, qué es lo que puede ofrecer a Trenquelauken. Y la idea, déjame luego decirlo, que esto esperamos que sea un impulso para que se abra prontamente la Escuela Municipal de Boxeo de Trenquelauken, que es el anhelo y uno de los motivos por los cuales se creó la comisión, por los cuales la creamos y nos estamos todos trabajando. Y bueno, realmente tenerlo a Hernán Guajardo al lado, tenerlo a Doffy, el abogado de la FAV, creo que nos dan el visto bueno al trabajo que venimos haciendo, intercambiar experiencias. La verdad que tanto para mí como para creo que todos los integrantes de la comisión es una satisfacción, porque obviamente nosotros nos capacitamos con los libros de ellos y que vengan los autores de los libros a decirnos que estamos haciendo bien las cosas, dice, por lo menos, marca el paso que estamos siguiendo en Trenquelauken. Y en la zona también, tenemos gente que ha venido de General Pico de la Pampa, donde me voy a fiscalizar, chicos que han hecho los cursos nuestros de acá de la zona. Entonces estamos tratando de hacer todo lo posible para que Trenquelauken se convierta en un polo deportivo, en boxeo. Y bueno, esto ojalá que sirva, que haya muchos más eventos, con Arana hemos hablado, hemos mantenido muchas tratativas que en la semana, no me deja decir la prensa de la comisión, pero en la semana se van a conocer. Y bueno, esperamos que la gente acompañe, nada más. Nosotros trabajamos para y por el boxeo y para el protagonista del boxeo que es el boxeador, tanto dentro del ring como fuera del ring, capacitando a las autoridades y también brindándole las condiciones de seguridad desde la comisión, ya sea a través de los médicos, los test, los estudios gratuitos que son acá, lo comentábamos a la Federación de Boxeo. Y bueno, más que nada eso, te agradezco y le agradezco a la gente que haya venido. Particularmente ahora tu experiencia personal. Sabemos que un boxeador se prepara, antes del pesaje no toma agua, no come, se pesa, come, se... ¿Cómo te preparás vos como refiero? Generalmente hoy, particularmente, uno trata de venir descansado. Obviamente tener Arano Box acá te implica, te imprime una lógica que tenés que acompañarlo, surgen, salen ocasiones que hay que ir solucionando. Generalmente yo lo que hago, me acuesto a dormir si puedo, me relajo, como liviano y trato de más o menos, ya sabiendo cómo son los boxeadores, ir viendo cómo uno se va a ir desplazando dentro del ring, ¿no? Y el reglamento siempre lo leemos antes, durante y después del evento y generalmente en las reuniones también repasamos el reglamento porque es lo que marca lo que hay que hacer, no hay otra cosa. Y nosotros nos abocamos directamente al reglamento, casualmente, obviamente no es pecado decirlo, nos han marcado dos o tres cositas una de las autoridades de la AFAB que las vamos a mejorar en el próximo evento, pero que las tomamos a bien porque nos felicitaron, pero también nos marcaron, miren chicos, esto lo tendrían que corregir, hacerlo de otra manera y nosotros obviamente abierto, bueno, todo suma y ahora en la semana vamos a salir con más novedades de boxeo, aprovechando obviamente este impulso que le da Arano Box y bueno, muchísimas gracias y los esperamos en la Escuela Municipal de Boxeo.